Continúa en las cocinas de Masterchef, es... Silene. Gracias, chef. Arriba, Elena. Enhorabuena, Silene, mi vida. Buenos días, ya conocemos a los cinco finalistas de esta quinta edición de Masterchef. Silene no está entre ellos, pero ha aguantado hasta la semifinal, 12 programas, que está muy bien. Bienvenida, Silene. Gracias, buenos días. Sí, la palabra es, has aguantado. Ayer les dabas las gracias y les decías que preferías marcharte tú, ¿por qué? ¿Qué pasó? Sí, ¿sabes? Hay una cosa que uno no debe olvidar nunca cuando se presenta a Masterchef, que es la pasión por la cocina y disfrutar cocinando. Y llega un momento que ya no estás disfrutando cocinando. Entonces, hay una parte de todo que ya yo no podía más. Y echar de menos a mis hijos, a mis familias, y pensar que llevo ahí casi tres meses, y viendo que hagas lo que hagas y pongas de tu parte, no, estás cocinando. Yo he pensado que ya aquello ya para mí, el último exterior, ya fue hasta aquí hemos llegado. ¿Te habías planteado en alguna ocasión dejarlo? Sí, muchísimas veces he sentido que no podía más. Para mí los fines de semana era como llorar sin parar, de ganas de volver a mi casa. Muchísimas veces hablé con compañeros y tal, pero es verdad que estar acompañada de una mujer como Edurne es muy difícil, porque Edurne decía, niña, hablar, no vas a desistir, no vas a ir, tienes que seguir, porque eso es muy importante, porque lo estás haciendo súper bien. Y digo, pero ¿cómo estoy haciendo súper bien? Si es que hay días parece que he hecho, yo qué sé, ¿no? Ha habido una parte también que yo he sentido, y yo creo que los espectadores y la gente que me conoce y que hayan seguido Masterchef se ha notado claramente. Ha habido cinco programas donde yo estaba feliz de la vida y disfrutando, y a partir del quinto programa ha ocurrido algo que me rompió el corazón, y a partir de ahí ya no pude remontar, me hizo muy costa arriba. ¿A qué fue? ¿A qué te refieres? Bueno, son cosas que pasan fuera de cámara y de programa que no ven al caso, pero la verdad es que me hizo muchísimo daño. Bueno, yo... Voy a presentarte Fidel primero, que está con nosotros también Fidel, que os acordáis todos de él, de la tercera edición, que ayer además jugó un papel importantísimo en esa boda de Carlos, sin él yo no sé qué hubiera pasado. Lo hicimos bien, estuve luchando ahí bastante, y al respecto a lo que decía Silene sobre el programa, es que estar encerrado en una casa, cocinando 24 horas al día, sin tus familiares, sin poder ver la televisión, son muchos factores que con el tiempo se va implementando, y llega un momento en que, por ejemplo, pues eso, ves que cocinas y no te sale todo lo bien que tú quieres, te empiezas a animar, y llega un momento en que puedes llegar a eso, al crack de, no es que no quiero seguir. Por favor, echarme, por favor, quiero ver a mi hijo, quiero ver a mi familia. No, porque estás haciendo un sacrificio, al final estás sufriendo, en vez de disfrutar, no estás sufriendo. Eso la gente no lo ve, pero es un sacrificio. ¿Para ti cómo fue volver ayer, de repente, después de tanto tiempo a cocinar? Y a mí me encantó, claro, porque ten en cuenta que yo no me jugaba nada, yo iba allí a ayudar. A disfrutar. Iba a disfrutar y ayudar a mis, a los concursantes. Y muy bien, la verdad es que me tocó la merluza, la controlaba perfectamente, hicimos lo que pudimos, eran cuatro personas, eran 100 platos de menú, y era complicado, era complicado. Luego hablamos bien de la ola de Carlos, pero Fidel, cuéntanos primero qué es de tu vida, que fuiste de Masterchef diciendo, yo quiero formar una familia y trabajar en la cocina. ¿Se ha conseguido? Perfectamente, a los 15 días, a los 15 días de salir de Masterchef, empecé a trabajar en el grupo Burmet, en Alicante, que tiene varios restaurantes, un asador, una taberna y el mismo monastel, que tiene una estrella Michelin. Y nada, y a los seis meses de salir de Masterchef, se quedó mi mujer embarazada y tengo un hijo de 11 meses ahora. Mira qué bien. Guapísimo, alucinante, me deja el teléfono ahí, si no, sacaría la foto, saco la foto, mira qué niño, mira qué niño. A los hermosos. Y orgullosísimo, muy bien. Trabajando, 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 que es la cocina lo que te pide, muchos sacrificios, muchas horas. Y nada, poquito a poquito voy alucinando, lo que pasa es que no tengo dinero para hacer ningún curso ni nada de esto, voy por autodidacta, aprendiendo conforme trabajo. Y muy bien, la verdad es que muy contento. Bueno, qué bien. Tú, Silene, orgullosa de estos 12 programas, aunque te haya costado al final. Sí, me ha costado la vida, pero sí, me ha costado la vida totalmente. Claro, te quedas, te quedas muy bonito para ver, hombre. Pero muy orgullosa de haber aguantado y muy agradecida a Edurne, que ha sido un apoyo fundamental para mí. De esa aventura, ¿no? De lo que fue. Y muy agradecida cuando apareció este hombre. Cuando apareció Fidel y Antonio para cocinar ayer. Dije, madre mía, qué alivio. O sea, fue como... O sea, señor, vamos a tener ayuda, porque yo veía ya como imposible. O sea, de aquel momento decía, Dios santo, Dios santo, virgencita, ¿dónde me meto? Luego lo vemos, esa prueba. Vamos a ver primero un repaso por tus mejores momentos en Masterchef y ahora nos vamos a la cocina. Y el perejil, cuando han dicho tiempo, lo ha soltado. Desde arriba un poco. Lo tenía picado y cuando me ha dicho, dos, tres, ya. Pero era cilantro y cebollino. Silene, tú tienes claro que a este curado no hay que mentirle, ¿verdad? No lo he hecho. No. Todo lo que pretendo oír es una palabra positiva sobre el plato. Es que es mi hijita. Son todos, pero ella es la preferida. Me da paz. Es como un inicio. Corazón para Selena. Qué gran corazón. Un halago brutal. Por supuesto. Te emociona. Te llena de ilusión porque dices, madre mía. Sutil. Le va bien. Tengo que decirte, eso ha hecho un trabajo de 10. Me has alucinado en colores. Gracias, chef. Alucinando en colores estaba Martín Vera Sategui. Ayer vimos mucho color en los platos de los aspirantes. Hoy en nuestra cocina también traemos una ensalada muy del estilo Silene y nos la va a presentar Tomás García del Saber Culinario. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Encantado. Tú, además de cocinero, eres doctor en ciencias de la alimentación, ¿no? Eso es. Además de trastear en la cocina, también me meto en el laboratorio científico para descubrir a ver qué propiedades tienen los alimentos. Mira qué bien, muy importante. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer? Pues vamos a hacer, como dices, algo muy colorido que tiene mucho sabor. Es una ensalada hawaiana, ideal para ahora esta época de verano. Y bueno, te cuento los ingredientes. Sí, cuéntanos. Lleva pasta corta, tipo codito. Por supuesto, lleva piña, jamón de york, algunas verduritas, zanahoria, un poquito de cebolleta, en fin. Y luego una vinagreta o un aliño, un poquito ácido con mayonesa, un poquito de nata y zumo de limón que va a contrastar un poquito con el dulce de la piña. Pues oye, tiene muy buena pinta. Sí, sí, muy fresquito. Te vamos a dejar Tomás preparándolo, ¿vale? Y nosotros vamos ya con algunas preguntas que nos han llegado de Twitter. Mirad cómo despedían ayer a Silene y a su leche de coco en las redes sociales, que no faltó el humor. Tenemos por ahí un gif. Mira, Silene, tú vas a seguir haciendo platos a tu estilo, ¿verdad? Ahora que no tienes al jurado encima que te decían, tienes que cambiar. Bueno, yo creo que no he hecho solo platos con leche de coco. Lo que pasa es que cuando tú usas un poco más del ingrediente, pues ya tal. Además, luego cuando íbamos a hacer las clases con chefs bastante nombrados, todos utilizaban la leche de coco. Yo decía, ¡ah, qué grasa! Mira que los chefs pueden utilizar. A mí me rebañan. Yo voy a sitios... A mí me encanta comer. Me divierte muchísimo la cocina y cocinar. Y tengo muchos amigos chefs también. Y yo veo cada vez ellos más usando cosas de las que uso yo o las que usaba mi abuela. Y digo, ¡anda! Resulta que se puede utilizar. Igual, ¿has hecho puré otra vez? Y yo digo, ¿qué pasa? Los demás hacen puré y nos dicen, ¡nada! Pero si hago puré, está mal. Porque si pasa por ese fondo, también consideras puré. Pero entonces, ¿qué quedamos? Vamos ya con algunas preguntas. Mira, te preguntan, ¿en algún momento has sentido que el trato contigo ha sido injusto y a tus compañeros les beneficiaban? Sí. Yo en muchísimos momentos he sentido que no tenía un trato igualitario. Pero, yo os digo de verdad, cuando uno es mujer, inmigrante, latinoamericano, medio afro, yo estoy acostumbrada a tener ese maltrato. O sea, esa cosa un poco... Yo llevo 17 años que emigré a España y he encontrado aquí de todo. Gente que me ha acogido muy bien, gente que me ha sabido, interpretar, gente que me ha querido conocer y gente que directamente me ha puesto un rótulo y ahí me ha dejado. Entonces, yo la verdad que he habido momentos de bastante injusticia, pero no solo conmigo, sino con otros compañeros también. Es que es Masterchef. Es mucho Masterchef. Es Masterchef. Es Masterchef. Es mucho Masterchef. Y lo malo es que piden cosas perfectas y nosotros somos amateur, que nunca hemos cocinado ni hemos hecho ni un caldo, entonces llegamos ahí, intentamos lo que intentamos, pero llegamos al momento y Pepi te dice, pues es que esto no se parece ni a la mitad de lo que has dicho. Claro. Y duele, duele que te digan esas cosas. Te preguntan también, Silene, por la última valoración, la de la cata de los soles Repsol, que si la consideras justa, ¿qué piensas de lo que te dijeron? Mira, yo, hay una parte que creo que no ha salido, que suele pasar, que lo que más interesa a mí no sale. Cuando un crítico gastronómico no identifica qué pescado tiene en su plato, es un poquito grave. Es una buena, eso fue lo único que yo, ya su crítica respecto del plato, ya no, pero si no ha sabido que aquello era un rape, ahí tenemos un problema serio. Pero entiendo que a lo mejor este día no estaba con el paladar fino, o yo qué sé, ¿sabes? Me están diciendo, Silene, que están en redes muy a tu favor sobre lo que has dicho de la discriminación, que te están apoyando mucho. Bueno, yo creo que España es un país que está muy abierto a todo el mundo. Yo creo que sí. y ha recibido muchísima inmigración y yo creo que mucho de la gente que ha venido de Latinoamérica y de otros países saberá lo que han sentido en la carne y lo van a saber entender que no hace falta que yo cuente cosas, sino que cada uno ha tenido su experiencia y lo puede sentir. igual que todos también han tenido experiencias muy buenas, pero uno sabe lo que es y aquel que nunca ha salido de su país pues nunca lo va a entender, pero el que se coja la maletita aquí y se vaya, por ejemplo, a Alemania a trabajar también lo notará. los españoles que han emigrado en su último año por cambios de trabajo también han sentido lo que es eso. Es una vida, es una gran vivencia y participar en Masterchef es como cambiarte de país. Dejas tu casa, tus hijos, tu zona de confort, tu trabajo, dejas todo, ¿no? No ha sido así. Y te enfrentas ahí a una gente nueva que unos te van a recibir bien, otros no, pues es una experiencia más. Te están preguntando justo por eso, ¿qué esperabas de Masterchef? ¿Qué experiencia pensabas que ibas a tener y si se ha correspondido, si ha sido así? Para mí, yo esperaba cocina, 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 aprendizaje, aprendizaje, superación. Y creo que por lo menos para mí me ha faltado cocina y ha habido mucho de todo, de todo lo demás. Y yo creo que a mí no me ha interesado en absoluto el mundo reality, cotilleo, romances, historias. A mí eso es que no me interesa. Yo iba ahí para cocinar y para aprender. Yo echaba de menos, pues más cocina, más tal. Me encantaba cuando iban esos gran chefs que cuatro palabras que te decía era como si te abriera un universo nuevo. Y yo estoy muy agradecida por las clases que hemos tenido y esos invitados ilustres. Pero yo creo que tiene que tener más cocina. Y no solo yo pienso así, creo que la mayoría de los espectadores que siguen y que les gusta más este chef quieren más cocina. Las cocinas les gustan mucho desde luego y ayer empezaba la semifinal de una forma muy tranquila, parecía, cada uno con su cestita, su plato libre, pero claro, lo complicaron. Elena podía cambiarlas, poner a cada uno la que quisiera, te respetó solo la tuya. Sí, Elena, ¿por qué crees que lo hizo? Bueno, porque Elena ya sabía cómo yo iba de ánimos y de energía y de todo, pero luego, claro, hay siempre una cosa, cuando alguien te intenta dar un avantajo, ayudar, date por hecho que te van a venir con un palo de la sesta. Claro, era lo que te iba a preguntar, ¿crees que te perjudico? Y luego, en el medio del cocinado dije, ay, Dios mío, hubiera sido mejor que la sesta. No, ¿por qué? Claro, que hubiera cambiado la sesta. Uf, no, fatal. Los jueces fueron muy duros contigo en esa crítica, ¿cómo has llevado críticas tan duras de ellos? ¿Lo has llevado bien? Pues sabes que las críticas de los jueces, como les tengo que respetar por su criterio gastronómico, por su saber, por son chefs nombrables y tal, yo sus críticas las he encajado súper bien. O sea, porque a mí no me preocupa que la gente critique el plato, porque ellos son los que mandan, ellos son los que lo valoran, tú sabrás si está mejor o peor y a veces puede que estés incluso de acuerdo, ¿no? Sí. Pero eso está bien, o sea, yo para mí que me den con este palo constantemente. También te han hecho cosas buenas. Era, 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 es aprendizaje, es aprendizaje, que te deja triste, pero es aprendizaje. Dice Fidel que también te han dicho cosas buenas y es verdad, porque tú ayer decías me da la sensación de que no he hecho nada especial, pero has hecho platos espectaculares y vamos a recordar un momento que yo creo que desde las mejores valoraciones de esta edición, mira. Silene, tú tienes claro que a este jurado no hay que mentirle, ¿verdad? No lo he hecho. ¿Tú no has estado en China? Nunca. Parece que has nacido ahí. Ese jengibre tiene ese picante y esa soca que también has incorporado nos aporta salados, está bien equilibrado, es sutil, le va bien a la merluza. Me parece un recurso maravilloso que hayas hecho esa piel crujiente que aparte está muy bien ejecutada de ese crujiente. Tengo que decirte que has hecho un trabajo de 10. Gracias, Jorge. Gracias, chef. Me has alucinado en colores. Nos has tocado el tilín del paladar de cada uno de los cuatro que estamos en el jurado y de 10 total. Muchas gracias. De 10 total dicho por Martín Berazategui, Silene, madre mía, orgullosa, ¿no? Sí, yo me quedaré siempre con lo que ha dicho Martín para ti. Claro, claro, es importantísimo. Hay que quedarse con las cosas buenas. Y aparte, Martín Berazategui, se lo estamos hablando de cualquiera, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Pues ese fue un gran plato. A lo largo de estos 12 programas hemos tenido grandes platos tuyos y del resto de los aspirantes. Vamos a hacer un juego. Te voy a enseñar algunos de los que habéis hecho. Tienes que adivinar quién es el autor, ¿vale? Te lo vamos a poner fácil. Empezamos por un arroz, un arroz casero que tiene una pintaza. A ver si lo podemos ver. ¿Quién lo hizo? ¿Te acuerdas? Este, yo no sé si sería Edurne o Odcu. Suidel, ¿tú te acuerdas? No, no sabría decirte. De Odcu es. De Odcu, ¿no? De Odcu. Ha acertado, ¿eh? Hice un arroz que se chuparon los dedos el jurado. El siguiente, una... ¿Qué Odcu cocina? Cocina bien Odcu, ¿verdad? Qué maravilla. Tenemos por ahí una merluza, un plato de pescado que también gustó mucho. ¿Quién lo hizo? ¿Os acordáis? ¿Qué lo hizo Edurne? Es merluza con crujiente de sobrastada. ¿Eso era Edurne? Edurne, creo que sí, fue Edurne, ¿no? Edurne. Sí, ¿no? O ella, ¿no? Sí, sí, Edurne. Esta mujer también le va a la cocina, vamos, en su sangre, sus entrañas. Edurne es increíble, ha hecho cada plato. Y vamos a ver uno muy original. ¿Os acordáis de cuando tuvisteis que cocinar con insectos? Uy, uy, uy. ¿Quién hizo ese plato? Sí, sí, sí. ¿Este tiene pinta de Mason? No, Jorge. Jorge, te ha acertado Fidel. Otoño del futuro se llamaba ese plato tan chulo. Y el siguiente es una ensalada de Bogavante. Ah, ese es de Miri, ¿no? No, no, no. No es tan tabuleno, no puede ser. Es verdad. Ella pone muy poquito. Eso va a ser, puede que sea de José Luis, que José Luis estaba todavía, ¿no? en la ensalada de Bogavante. ¿O fue Laila? No, Laila lo hubiera de Bogavante. Ese ya tengo más duda, fíjate. Ni idea. De Nathan. De Nathan. No lo hubiese saltado ninguno. Y el último, otro arroz, que también gustó mucho. Ah, ¿este se está claro? ¡Ah! Dilo tú. Ese tiene un caminito ahí con el pulgacito, con cuatro trozos de tía. ¿De quién es? Silene ese. Ese es mío. Es el arroz que te quiere coger la idea Samantha, que dice que lo va a llamar el arroz y Laila en su calle. Fue súper divertido porque hasta Eva ha dicho, Dios mío, ¿cómo estaba el arroz? Estaba riquísimo. ¿Eva comiendo? No me lo puedo creer. Sí, sí, sí. ¿Eva comiendo? Sí. Fuera de cámara, claro. Fuera de cámara. Yo digo que estaba delicioso y que ha comido y claro, yo soy como a macho cocinando, he hecho un perolo de arroz. Cagado. Y ya que pruebe el equipo, claro. Claro, claro, claro. Silene, ese arroz estaría en tu restaurante, ese restaurante que ayer veías el delantal impreso y te emocionabas. Ay, qué sueño tan bonito. Pues sí, posiblemente porque es un arroz que está muy rico, tiene un toque de guindillas y luego tiene la piña. Es algo ahí que contrasta, no sé. Yo creo que tiene la guindilla de Brasil, recuerda también los sabores de Tailandia, de Indonesia y a mí me gusta mucho. Mira, ahí estamos viendo ese momento cuando te encontraste con el delantal. Ahora que has salido de Masterchef, ¿es más cerca ese sueño de poder tener tu restaurante? ahora saliendo de Masterchef hay que aterrizar primero, ¿no? Y sí, la verdad que me encantaría, me encantaría, pero no sé, bueno, ya veremos, ya veremos. De momento aterrizo, otra vez coger las rendas de mi casa, de mis hijos, de la panadería que tengo que ir todos los días y bueno, vamos buscando los huecos para este momento de la creación y a ver si es posible concretarla, pero me encantaría. Bueno, luego hablamos de la panadería. Ayer tuvimos una semifinal muy emocionante con esa boda de Carlos. ¿Tú qué fuiste compañero suyo? ¿Para ti qué fue estar ahí? Para mí fue una ilusión, me gustó mucho estar ahí cocinando para él en su boda en concreto y la verdad es que hicimos lo mejor posible. Mejor no podía haber salido. Éramos cuatro personas, cien personas para comer y la verdad es que no lo ocurríamos mucho. Ella, por ejemplo, estuvo todo el tiempo desescamando, pelando gambas y Meri, bueno, ¿qué voy a decir de Meri? Y sus postres. No voy a decir nada más. Jorge era el capitán, tenía que elegir equipos, dejó fuera a Mirio, sorprendió mucho esa decisión. Porque la semana anterior no fue bien. Jorge ya la dices tú, pero Jorge ya se está desligando de los pesos que le sobran para poder tirar para arriba, creo yo. Ha habido otros momentos donde la he elegido capitánía y no la he elegido a ella. Yo creo que esa era como la tercera vez o por ahí. Sí. Porque, bueno, pues hasta Otku, que la adora, la ama y la quiere, cuando le tocó ser capitán también no quiso. Quiero decir, sabemos lo que hay. Bueno, han sido tres meses de convivencia, han sido muchas pruebas, y muy duro todo y, bueno, hay momentos que uno ya sabe lo que le va a pasar dependiendo de qué compañeros de trabajo tengas. Y a ti te tocó con Miri, las dos solas, encima, bueno, luego aparecieron Fidel y Antonio. ¿Qué pensaste en ese momento, Silene? Cuando nos hemos quedado Miri y yo, ¿no? Para tal, yo pensé solo dos cosas. ¿Me corto las venas ahora o después del programa? Mira, bromeábamos con eso desde la cuenta oficial de Masterchef, tenemos un GIF por ahí del momento en el que Miri decidió autoproclamarse capitana, que dio ese paso adelante y bromeábamos ayer, no sé si podemos ver el tuit. marrón, creo que no volveré a hablar. ¿Qué creéis? Ahí está, el Titanic. ¿Qué creéis que falló, Silene? ¿No supisteis trabajar en equipo? Mira, te voy a decir con toda sinceridad del mundo mundial, ¿vale? yo, yo ya estaba muy cansada de que en todos los trabajos de equipo, al final, si yo intentaba decir algo o corregir algo o aconsejar, lo tomaran como que yo estoy acaparando o yo... Sí, como que te quedaste la jefa, la capitana. Exactamente. Entonces, yo he sido capitana dos veces, la primera vez me hizo muchísima ilusión, ¿vale? Y salí derrotada del tema, a pesar de ganar, fuimos a eliminación y ha habido ahí temas muy duros. La segunda vez, yo solo he hablado de un tema, del cocinado, y luego parecía que yo había hecho todo el rato y que había constantemente discutido con ella por algo, cuando ha sido solo una vez. Entonces, yo cuando vi que tenía que trabajar con ella otra vez, digo, quiere ser capitana, quiere hacer el postre, yo no quiero discusiones, yo no quiero que empiece aquí a sacar las cosas de contexto, yo he venido aquí a cocinar, que a mí me va a tocar limpiar las merlusas y las gambas, digo, vale, remojo y pico las algas, pues fenomenal, ayudo a emplatar, ayudo a limpiar, ayudo a recoger, qué hay que hacer. En algunos momentos, si tú lo sabes, que estabas ahí, he dicho, oye, mire, creo que ya tienes que meter eso en la batidora, oye, tal cosa, tal, pero no quería tampoco decir nada porque no quería que luego la cosa se volverá contra mí. Entonces, ahí he descubierto que si lo digo malo y si no lo digo peor. Fidel, tú cómo lo viviste, porque yo aparte yo dije repite esa crema inglesa porque una crema inglesa se hace en fase rápida, o sea, yo lo dije y yo dije eso es muy amarillo, o sea, es una crema catalana, te lo compro, pero como crema inglesa no. Lo que pasa es que luego montamos un postre y realmente estaba bueno, llevaba nata, llevaba yema de huevo, llevaba azúcar, el toque dulce ese lo llevaba, pues sí es verdad que hubiera quedado más cremoso, hubiera quedado mucho mejor y todo el rollo. Yo le dije una vez lo que no iba a hacer era meter caña a los aspirantes, yo simplemente te daba consejo y te decía a pie esto, lo otro, y si no, que sigues bien y si no, no me voy a poner yo de capitán después de haber pasado por lo que es eso. Ella quería hacerse notar y ser capitana y tal, venga chicos, vamos a hacer esto, ella tiene esa forma de venga tal, que a veces no tiene sentido lo que dice, pero bueno, ella está, sí, vamos a hacerlo muy dispuesta, muy... Y bueno, al final, la discusión que tuvieron nos quedamos, Antonio y yo, nos quedamos a un lado diciendo, qué vamos a decir, nosotros no podemos decir nada aquí, que hemos visto un tuit tuyo, a ver si lo podemos poner porque hay peleas, pero al final yo lo tomo con humor y es que además yo no tenía ningún interés de discutir. Lo que pasa es que estamos a mano, ¿cómo puedes permitir que lo haga la crema? Digo, pero si quiere hacerse, o sea, si quiere hacerse, ¿qué? Estamos hablando de una crema inglesa que tampoco es que, o sea, no es nada complicado, no es difícil. Ya, pero si ella quiere hacer, ¿qué hago? El tema es... O sea, tú si estarías en la cocina conmigo y tú quisieras hacer la crema inglesa, y yo te digo, no, la voy a hacer yo, no, la voy a hacer yo, la voy a hacer yo, o sea, eso no, somos adultos. Siendo pastelera, pero eso es lo más inteligente y más sensato porque si estamos trabajando en equipo y queremos que el equipo gane, si estamos trabajando en equipo y queremos que el equipo gane y si se está bien hacer la crema inglesa, ¿qué te diría yo? Haz, por favor, la crema inglesa que yo sigo con los... En ese momento pasó... A ti te tocó pelar gamas y Lene, estuviste pelando gamas. Y de esa cama en el lugar. Llegó un momento que Fidel te dijo, déjala las gambas ya porque encima ni se usaron al final. No, al final no se usaron porque empezaron a emplatar con dos pensando que no había suficiente, pero había pelado y cuatrocientas gambas. se han pelado millones de gambas. Mira, te pusieron hasta un apodo también en redes, Silene pela gambas, era esa noche. Claro, yo nunca he pelado tantas gambas en mi vida porque además soy alérgica al marisco, no suelo consumir ni comerlo ni nada, entonces claro, ya he pelado gambas de aquí hasta la muerte. Te preguntaban, Silene, por tu alergia al marisco también, Alfonso Aguado, porque en otros programas habías dicho que eras alérgica, al pelar no... No, al pelar no, pero yo me estaba medicando para las pruebas, o sea, con pastillas para que no tuviera ningún brote en la piel y nada, todos los cocinados ya sin saber lo que iba tenía que tomar la pastilla. Por si acaso te tocaba algo de marisco. Sí, era una medida de seguridad que también había que respetar lo que el programa también pide, que no quieren que luego pasara algo. Bueno, te preguntaba Iván también por esa crema catalana en vez de crema inglesa que ya nos habéis hablado. En esa boda hubo muchas lágrimas, sobre todo de la novia que estaba emocionada, claro, pero hemos tenido lágrimas en otros programas, Pepe ha tenido que usar la servilleta y todo y tú has protagonizado alguno de los más emotivos. Mira, Silene, seguro que te acuerdas. Turno ahora, así que venga. Mamuch, ya me suelta, le déjate, cariño. ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Ay, no! Esto solamente nos pasa a los que tenemos hijos, Jordi. ¡Joder! ¡Cállate! Déjame verte. ¡Ay, ya! Que vos he crecido mucho, ¿no? ¡Has crecido mucho! ¡Yo se lo voy a quitar para que no me veas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ha sido lo más duro, Silene, estar lejos de ellos, de tus hijos. Por supuesto, por supuesto. Con Samuel, además, tenemos una relación tan bonita porque con él he aprendido a ser madre, ¿no? Es mi primer hijo. Luego tengo a Joan de cinco años y tengo a Mateo de tres. ¡Jolín! Que Mateo es, claro, mi mono, que yo llego a casa y él se trepa y se mezcala y está ahí pegado, ¿no? y para mí se me ha hecho tan, tan fuera de lo normal echarles de menos tanto porque yo creo que, claro, ves el primero mes y dices, bueno, pero todos los fines de semana para mí era muy difícil saber que no iba a volver a mi casa, ¿no? Y la verdad que había momentos que además si eso te junta cuando no estás cocinando bien o no estás haciendo nada relevante, pues lo que más te apetece es ir a casa porque si estoy perdiendo el tiempo y haciendo a la gente perder el tiempo y para mí mis hijos pues son muy importantes pero yo lo hice porque quería, no sé, aprender, quería evolucionar como cocina. Yo te estoy escuchando y tengo que decir una cosa, Selena, has tirado 12 programas, te has tirado 12 programas, te has llegado a la final por muy poquito, o sea, te tienes que sentir súper orgullosa de haber pasado por donde has pasado y son experiencias, es verdad que ahora recuerdas lo malo, pasarán un año y ya verás como te van a venir solo lo bueno, solo las cosas buenas y es lo que hay, Masterchef, pasa que realizamos Masterchef desde casa, viéndolo, y luego ¿qué pasa? que estás ahí metido y es grabación, grabación, cocina, curso, curso, grabación, grabación, luego te viene un compañero, te da, te mete la puñita, en mi caso no porque mi edición fue súper light, y la tuya, gracias a Dios tampoco, pero en la cuarta, por ejemplo, había que estar viviendo aquello, encima de tener la presión de no ver a tu familia, de tal y de cual. Estamos en Masterchef y Masterchef, sin duda alguna, a mí me ha dado a mí me ha cambiado la vida, yo estoy trabajando de cocinero profesional y llevo ya dos años y tengo mis proyectos y yo voy más lento, que a lo mejor Carlos porque al ganar te dan más oportunidades y demás, yo estoy muy contento y yo sigo para adelante luchando y es verdad que es mucho mejor en casa con tu familia a estar ahí preguntando de qué estarán haciendo. Sois muchos los que os ha cambiado la vida. Silene, nos hablabas de tu panadería antes y tenemos una sorpresa, una llamada de alguien con quien amasas pan todos los días, que te conoce muy bien, te suena Nuria Scarpa, ¿estás por ahí? Hola, hola Nuria. Ay, Nurieta, pobrecita Nurieta, lo siento mucho haberme ausentado tres meses. Ay, Chile, lo que te hemos extrañado. Lo habéis echado de menos, vosotros también, ¿no? Voy a tener que darte vacaciones extras. Contadnos, ¿cuánto tiempo...? Vacaciones en Bora Bora. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando juntas vosotras? Pues el añito y medio que lleva Amazon, el añito y medio. ¿Y qué tal, Silene, como compañera? Pues maravillosa, maravillosa en todos los sentidos. Nos acompañamos en lo bueno, en lo malo, en lo mediano, en lo regular, en lo personal, en lo profesional. La verdad, es que un gusto, un placer trabajar con ella y compartir el día a día de esta panadería que es todo misterioso y atractivo a la vez. Es una aventura día a día. Nuria, cuéntanos, porque vosotros tenéis panes muy especiales, los mimáis mucho, ¿cómo se produce uno de vuestros panes? Pues mira, nosotros tenemos panes de larga fermentación que están hechos con masa madre, que es el alma del pan y tenemos panes que están casi, desde que se hace la masa madre hasta que el pan se hornea, casi 48 horas de proceso. Eso indica que es un pan con larga fermentación, de harinas ecológicas y de un sabor y un aspecto muy peculiar. Son panes que, bueno, pues nutricionalmente son una maravilla y para todos los sentidos. Al final, hacemos un pan que está hecho con las manos y eso se nota. Mira, ya estamos viendo en la imagen uno de vuestros panes, creo que se llama parafuso ese, Silene. Sí, ese es el parafuso. ¿Cuál es el que más éxito tiene, el que más se vende? Pues yo creo que depende un poco. Hay panes bastante curiosos que son de siete semillas con pasas, de tomate, con orégano, de aceituna y tomillo. Uno que es una creación de Silene que es el cafuso que es mezcla de blanco, centeno e integral con semilla de amapola que nos recuerda a los cafusos brasileiros. Hacemos panes de moringa, de cebolla con cilantro. Intentamos innovar un poco y también, bueno, pues tenemos los tradicionales, el panko, el blanco con chía. Bueno, panes muy variados también para maridar, ¿por qué no? Con las comidas que tenga uno en las mesas. Estamos viendo ahora también ese es de centeno y miel, creo, ¿verdad? Nunca he escuchado ese concepto, marinar una comida con un pan. Claro. O sea, diferentes platos, diferentes panes. Claro, claro. ¿Tú piensa, Fidel, que con ese nivel gastronómico que tenemos en España ya es momento de tener muy buen pan y de que haya ese concepto de maridar para crear platos y que acompañe como... Le pones filantro al pan, por ejemplo, civiche con pan y cintia, que como dándole ahí la revuelta. Está muy bien, está bien. Hay que darle vuelta a eso. Sí, yo además, como me gusta mucho mezclar y probar, pues, por ejemplo, el de aceitunas, pues ponemos tomillo fresco, el de tomate, ponemos odégano. También estamos hablando de un alimento que se creyó hace miles de años, que ponte a modificar eso después de la gente lo que le habrá pensado, las vueltas que le habrá dado. Eso es muy interesante porque lo que nosotros hacemos ahora y muchos panaderos artesanos hacen es recuperar el oficio de panadero, porque antes era pasado de generación a generación, pero luego con la industria del pan a un nivel muy amplio y muy grande se perdió ese tipo de pan. Lo estáis recuperando. Entonces ese pan es hecho manual, es hecho artesano, es hecho sin levadura, solo con fermentación natural. Cero levadura, solo masa madre. Cero levadura, solo masa madre. Entonces esa masa madre necesita, claro, estar un día todo ahí reposando para que esas levaduras naturales de la harina y de ese cereal que acompaña realmente hagan evolucionar ese pan. Pero, ¿qué pasa con eso? El pan te dura cuatro días, es un pan de larga duración, no es un pan que compras y a medio día se ha acabado. Claro, eso es importante. Es un pan que por tener solo masa madre tiene un montón de lactobacillus, con lo cual es mucho mejor para el aparato digestivo. Cuando trabajamos con panes de harinas tan especiales con espelte, lo hacemos al 100% o al 100% centeno, estamos conseguiendo tener un cereal amplio en todo su aspecto con sus minerales, con sus vitaminas. Trigos recuperados como kamut, que es el trigo corazón, que es como, que da un montón de energía, que es bueno para los niños, es bueno para los deportistas, o sea, tiene muchos... Es una amplitud muy grande de panes de delicateses, panes gourmets y panes como se hacía antes. Es un mundo esto por descubrir, Pues lo podéis probar en la masa. Nuria, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Nuria, que voy para allá, ¿eh? Déjame algo que voy ahora mismo. Es nuestra campeona, nuestra campeona. A las 6 de la mañana estamos juntas. Ya te la dejamos para seguir amasando las dos juntas. Gracias, Nuria. Muchas gracias. Te quiero, Nuria. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós, linda. Sí, Lene ha echado mucho de menos su casa, pero yo creo que también vas a echar un poquito de menos la casa de Masterchef. Sí, Lene, vamos a enseñarte uno de los primeros vídeos que hicisteis que habéis tenido buena convivencia, aunque no lo parezca muy buena convivencia. Me lo dicen todos. Y mira, este vídeo lo grabó Paloma, yo creo que fue de los primeros que grabasteis. ¡Uy! Aquí tenemos una toma súper estupenda. Jorge, Jorge, ven a tomar. Esta es una habitación, no voy a decir de quién es, está un poco desordenada. Aquí tenemos la cocina, que como siempre está con banda sonora Miris. ¡Hola! Esta es la cocina. Aquí tenemos a la más joven y a la más veterana de toda la casa. ¡Qué buen tándem! ¡Eso es! Oye, ¿me dais permiso para enseñar vuestras habitaciones? Venga, vamos. Vamos por aquí, rápido. Rápido, rápido, rápido. Pasillo de entrada. Ahí estáis, Jorge, saliendo de la ducha, vosotras en la cocina. Practicabais mucho, ¿eh, Durna y tú, juntas en la cocina? Sí, nosotras éramos como, pues eso, uña y carne, pili-mili, todos los días juntas cocinando. Entonces, ella me enseñaba un montón de cosas y yo a ella, a ella le daba mucho apuro el tema de la vanguardia, el sifón, no sé qué. Entonces, siempre estábamos ahí intentando hacer las esferas y cosas, ¿sabes? Para poder, pues avanzar y que a aquello no le sonaba chino, ¿no? Había momentos que ella decía, yo no quiero hacer eso porque es que no me sale. No, no, no. Venga, Duna, macho, vamos, tal, ¿sabes? Pero yo con ella, vamos, ha sido como mi madre también porque... ¿Tú tú pinta de leche desde nuestro programa? Sí, es que le hebo 17 años en España, le hebo 17 años en convivir con una madre, ¿no? Y al final ella... Y yo además tengo la misma edad de la hija de Edurne, entonces creo que nos hemos hecho muy buena compañía, ella se ha hecho un poco de mi madre y yo de su hija. Claro. Y se aprovechaba de las dos, claro. Claro, y nosotras, claro, compartíamos la habitación y la verdad es que ha sido para mí el gran regalo de Masterchef ha sido conocer a Edurne. Es importante, cuando salimos, cuando salimos, ya no en la cocina, sino los compañeros, vivir esa experiencia con más gente y poder comentarlos con ellos y después, al cabo de dos años, tenemos un grupo y hablamos, comentamos y eso te llena. ¿Vosotros seguís teniendo mucha relación los de la tercera edición? Todos, sí, sí, sí. Nos estamos unidísimos. Qué bien. Vamos a ver ahora nuestro ranking de los más comentados, a ver a lo largo de estas 12 semanas quién sigue a la cabeza de ese ranking, de quién más se habla en redes. A ver si lo podemos ver. Miri es la reina indiscutible, ¿Cómo es? Miri, sí. Sí, Elena, ahí está Ozcu en tercera posición. Elena. Que se fue la semana pasada. Nathan, Edurne y Laila. ¿Y Jorge? Me están diciendo que la más comentada estas semanas ha sido tú. Este no es el ranking de anoche, es a lo largo de las 12 semanas que hemos vivido de quién se ha hablado más en toda esta edición de Masterchef. Anoche eras tú la reina, Silene, claro. Y Nathan, que le hemos visto ahí en el ranking, se habló mucho ayer de su plato azul de pasta y también de sus pantalones y mirad lo que decían en las redes sociales. Pepe desde luego decía ya has empezado mal el día vestiéndose a ti. Y ya le proponen este look para la final, ¿qué os parece? Muy nice. Sí, su tarea buenísimo. Otra de las personas de las que más se habló es tu mamá, como dices tú, Edurne, que si hay algo claro en la final es que ella tiene un puesto en ese combate a tres. Por cierto, ¿qué os parece la decisión esta de que el combate sea a tres en lugar de a dos? Yo tengo que decir que Edurne se lo ha currado muchísimo, o sea, yo he trabajado con Tati y Tati cuando llevaba cuatro programas ya le decía yo, es que primero, no quiero seguir aquí porque no voy a ganar y no quiero quitarlos en la plaza a vosotros y luego aparte estoy cansada, esto es mucho trabajo, o sea, mucha tensión. Mira, mujer, esto es indomable, es incombustible. Es increíble. Es incombustible. Sí, Lene, mira, este es el momento en el que se lo dicen a Edurne que tiene ya su plaza en ese combate a tres. Yo creo que tú estabas más contenta que ella todavía. Cuando yo entré y dijeron, hoy vais a cocinar y va a salir de aquí el primero finalista, yo ya sabía que era ella. Sí. Hombre, el mejor nivel de cocina lo tiene ella, o sea, está claro. A pesar, y además ha sido una mujer que ha ido, que ha venido, que ha pasado lo que ha pasado y que ha estado aguantando ahí dos programas. Que sí, que sí, tiene un mérito muy grande. O sea, un mérito inmenso, inmenso. Es que tenía que ser para ella, no podía ser para otra persona. ¿Y quién creéis hay que mojarse ahora que la va a acompañar en ese combate a tres? Bueno, a mí me gustaría que le acompañara Elena, porque es una tía muy trabajadora, muy guerrera, muy fuerte. Yo me encantaría, ¿sabes? Porque creo que es una persona que lo da todo. Yo es que ya estoy ahí, que yo para mí me dicen Jorge y Elena, pero Elena, es que Elena es una trabajadora nata. La máquina total. Pasa que le falta, pues eso, el toque a lo mejor y el Nathan es demasiado guay y Jorge parece que está haciéndolo muy bien. Sí, pasito, pasito. Y parece que no, pero calla hico, calla hico y de vez en cuando te saca un plato como ese, por ejemplo, como he visto antes, con los gusanos. Yo no sé si hubiera hecho si hubiera toque a gusanos, ya te lo digo, complicado, eso fue tremendo, tremendo. Sí, una prueba dura, dura, dura. ¿Quién crees que va a ganar? ¿Tú apuestas por Edurne? Sí, yo apuesto por Edurne. ¿Y tú? ay. Si hubiera estado Otku y Laila, pues yo creo que serían fuertes para una final. que va a ganar. Pero ahora mismo, para mí, o sea, como ganadora de Edurne, sin duda. Una final con tres platos, no sé yo, he sido, no sé, no sé, es que es tu masterchef. Lo veremos el miércoles, que es la final. Han pasado cosas muy raras. Este miércoles, sí, lo veremos, lo veremos. De momento, Silene, tu mamá Edurne ha querido estar hoy contigo y mira, te ha mandado un saludo muy especial. Hola, Silene, hijita mía. Pues la verdad es que más dejamos solita, niña, en la casa. La verdad es que ha sido un honor, un placer haberte conocido, me has dado paz y tranquilidad y te digo la verdad, para mí es lo mejor que me ha pasado en la casa. Nena, un abrazo y sabes que siempre vas a estar a mi lado. Yo soy tu amachito, como me dices, tu amachu. Alevina, un beso fuerte, nos vemos pronto. ¿Tú amas? Es muy linda, es muy linda, además dice, tengo que ir a conocer a mis nietos, porque claro, yo todavía no tengo nietos y ha sido maravilloso, o sea, es que, ¿qué voy a decir? Edurne para mí, es una gran noticia. Nos preguntaban, Silene, por esos comentarios que hacía Jorge a Silene cuando estaban en la galería. A Silene, a Edurne. Uy, perdona, a Edurne, sí. Que ayer he visto algo, pero tampoco me he enterado muy bien, porque como pasó tan rápido, yo no sé, yo además es que, es lo que decía antes, a mí me importa mucho la cocina y cocinar, yo los comentarios de la gente y en los que te llevo como que no van conmigo, ¿sabes? Yo no sé, yo creo que cada uno puede tener una opinión, es que yo no puedo cambiar la opinión que tú tengas de mí, ¿sabes lo que te digo? Yo estaba ahí para cocinar y para trabajar y colaborar y hacer lo mejor que yo he podido hacer. Yo soy como soy, no puedo... En nuestra edición lo decíamos, se pone, si nosotros nos vamos o nos quedamos, no va a ser porque yo te haga algo malo de ti, va a ser porque hago un mal plato. Claro, eso es lo que quiero, yo cuando me vaya quiero que pase eso, no por decir arriba, hoy que el plato más feo y metiéndole así un poquito de... Yo ganar ventaja, ni mucho menos. Lo importante es... Yo me acuerdo de una pregunta que me hicieron una vez que fue, ¿tú serías capaz de, pues eso, por ejemplo, poner una trampa a tu compañero para que tu plato sea mejor? Y yo dije y sigo diciendo, para mí, la única manera de que mi plato sea mejor es que yo lo hago bien, hacerlo bien. Yo lo tengo que hacer lo mejor y si no me sale hacer lo mejor, o sea, yo no tengo que perder mi energía al plato de mi compañero, A mí no me nace eso tampoco. Ah, entonces... Si lo hace bien, lo hace bien. Hay más compañeros, Silene, que te han querido dejar un mensaje en las redes sociales a ver si adivinas quién ha escrito esto. Es un tuit de un aspirante de esta edición. Cuánto odio en las redes. Me da mucha pena que el espectador no vea todo lo que sucede para secar una conclusión certera. Silene Grande, ¿quién ha sido? Pues podría ser Laila o podría ser Elena. Es otra persona con la que te llevan muy bien. De las primeras expulsadas. Ah, pues entonces era Paula. Paula, que la hemos visto en alguna foto amasando contigo también en la masa, ¿no? Sí, Paula ha venido a verme, hemos amasado, hemos estado haciendo de todo y además está súper entregada y quiere aprender a hacer pan. Pues ya, aquí... Vente conmigo. Yo te enseño. Otra cosa no, pero enseñarte a hacer pan. Claro que sí. Y ahora vamos a ver otra foto de Instagram, a ver si se puede ver. ¿Eso qué es? Pues eso, estábamos en mi casa, Laila nos preparó una paella, o sea, de llorar. lo dijo cuando estuvo aquí, que tenía pendiente... una paella de llorar. Yo llegué de trabajar de la panadería, imagínate, había ido a las seis de la mañana, no había podido ni desayunar, porque ahí es un tute tal, y llego a casa y esta mujer tenía, o sea, nos hemos puesto morados de comer, o sea, y no podíamos decir, por favor, un poquito más, venga, un poquito más. O sea, increíble, luego voy a colgar fotos de la paella, porque es impresionante, es una receta suya, impresionante. Yo nunca he comido una paella tan rica en mi vida, como además no como las de marisco, ya preparo una que no tiene marisco, o sea, impresionante, no, con secreto, creo que era, y jamón, y otra verdad, ah, alcachofas. Uy, qué buena. Qué bueno, y sobre todo, veros juntos, qué gusto, estaba así, Elena, Paula. Sí, además, Laila ha venido muchas veces ya, y cuando viene, en vez de estar en otro lado, pues oye, aquí tengo espacio, veniros a mi casa cuando queráis, no sé, yo a mí me encanta. Qué gusto. Nosotros en casa practicamos mucho el cocinar, y mi marido, que es un hombre maravilloso, me brindó una cocina de 30 metros cuadrados, y no puedo ser más feliz. Ahí ha sido el laboratorio, además, ha sido donde hemos empezado a hacer todos los panes y las recetas, entonces, doble horno, doble fregadero, doble de todo, o sea, aquí ves. Para que da gusto cocinar, ¿no? No, no, te invito cuando quieras, cuando vengas a Madrid, porque es alucinante, él es el rey de la barbacoa, y yo soy, pues de la cocina, Pues luego tenéis que subir foto a Twitter de esto, ¿vale? Para que veamos. Es muy divertido. Ya se nos está acabando el tiempo, ¿qué planes tenéis para este verano? ¿Mucho trabajo? ¿Hay tiempo para irse a la playita? Yo vengo de Alicante, por lo tanto, trabajar y playita. Las dos cosas, Tú eres muy bebele. Es que hay que saber elegir, hay que saber elegir. Yo me crié en Madrid, o sea, me crié en la Bacete, y mi vida iba a ser allí, pero dije, no, no, has hecho bien. Es el cambio que todos quieren hacer, ¿no? Claro. Concibir a la playa. Una ciudad de vacaciones. ¿Y tú, Silene? Pues yo tengo mucho trabajo que hacer todavía este mes, pero claro, los niños están de vacaciones y habrá que ir con ellos, y nada, tenemos planificado un viaje a Brasil, a mi tierra, a Bahía, Salvador de Bahía, que es donde amo, y tenemos ahí una zona donde solemos ir, y necesito ir ahí y conectar con la tierra otra vez, con mi tierra y con mi energía. Qué envidia. Pues sí, ¿verdad? Estás invitada. O sea, en agosto, segunda quincena, más en agosto, madre mía, ahí cuando más me están dando. Qué bien. Ahí cuando más me dan. ¿Y el miércoles con quién vais a ver la final? Yo la veré con mi mujer y mi niño, bueno, mi hijo estará durmiendo seguramente, pero no creo que... Pues nosotros tenemos planificado en casa con amigos y con Elena, bueno, con Elena, que está atento, con Laila, y con Edurne, que también se bajaba a Madrid o no, Lo veré juntos. Tenemos que intentar ver la... Bueno, la final, la final, la verá en el Capitol, ¿puede ser? ¿O este año no? No, este año vamos a hacer festas privadas. Este año tenemos luego especial si chef al día siguiente. Pues nada, chicos, muchas gracias, ¿eh? Un placer. Por acompañarnos. Un gusto. Y nada, pues aquí se acaba este capítulo. Seguiremos viéndonos en las redes de transformación. Y ahora vamos a ver la receta que nos propone nuestra blogger Raquel Cabalga para esta semana. Mirad qué facilita y qué fresquita. Ya lo habéis visto, en Divias con cangrejo y wasabi, muy fácil de hacer como todas las de Raquel. Tenéis que hacer la receta, le hacéis una foto, la subís a Twitter con la etiqueta Blogger MC5 y ganáis esto. Manual del Aprendiz de Cocinero, súper fácil. Y ya tenemos, Tomás, el resultado de tu plato, Muy facilito todo. Mirad qué rico, tan fresquito, tiene una buena pinta. No sé si lo podéis ver por aquí. Cuéntanos. Sí, listo. Y ahora se puede comer tal cual porque es una ensalada muy completa o de acompañamiento, por ejemplo, en una barbacoa. Ahora que en verano te puedes juntar con los amigos, a la familia, ¿verdad? Qué color. ¿Algún truquito para que nos salga bien? Pues el truco es dejarla reposar. Por lo menos cuatro horas en la nevera o si quieres de un día para otro. Queda mucho mejor. Pues mira, Luego si te queda seca, pues haces en un momento un poquito más de salsa o le echas un poquito de leche. ¿Ah, sí? Tal cual, sí. Vale, pues la tendremos que hacer en casa. Sí, sí, además. Esta receta y muchas más que tienes, ¿dónde las podemos ver tuyas? Pues en la web, en elsalerculinario.com y luego también si quieres me puedes ver en YouTube que estoy en el canal de los curmeteros y cocinando también en Casa Contigo con Silvia Tortosa. Pues nada, un montón de cosas. ¿Vas a ver la final el miércoles? Claro, el miércoles, eso, que no se lo pierdan, que es el miércoles. Sí, que nos han cambiado de día y hay que acordarse bien. Gran final de Masterchef 5 el miércoles en la 1 y al día siguiente último City Chef de la temporada que nos visitará pues quien gane, que estamos deseando saberlo. Muchas gracias y nos vemos el jueves. Feliz semana. Durante tres meses han luchado por cumplir su sueño, convertirse en el quinto Masterchef España. Aspirantes, bienvenidos a la última prueba de exteriores de Masterchef 5. El menú lo ha diseñado Jordi Cruz. Cocinaréis para ocho de los miembros de la Real Academia de Gastronomía. No tienes corazón. Solo quiero sacar lo mejor de ellos. A correr, lo quiero en tres minutos, niño. Jordi, ¿quieres que te diga una cosa? Salen ya mismo los tacos y no están. Intento estar de buen rollito, pero estoy enviando el cabreo de mi vida. Se van a cargar mis platos. Bienvenidos al combate final de Masterchef 5. El primer reto de la noche es un clásico de Masterchef. Consiste en copiar este plato que nos ha traído Paolo Casagrande. Vamos a añadir ahora nuestro zumo de zanahoria. Dale fuego, dale fuego. Si no nos callamos no me entero. Venga, rápido, que viene el pájaro. Hemos invitado al chef más laureado del mundo, el que más estrellas Michelin tiene en su poder. 31. Demos la bienvenida al gran Joel Robuchón. Qué regalina. El ganador de la quinta edición de Masterchef España es... ... ... de la quinta edición de la quinta edición